Paco es un soldado de plomo que siempre me cuenta que no sabe nadar Y a ver como le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar El negro que si hay que enseñarle no puede aprenderlo como cualquier chaval Y a ver como le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Si los hijos se van de nada al suelo, porque el sueño de sus sueños no les da Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Si los hijos se van de nada al suelo, porque el sueño de sus sueños no les da Y a ver como le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede ser Tiene la mirada distraída de la gente que parece que está a punto de llorar El repite que hay que enseñarle que puede aprenderlo como cualquier chaval Y a ver como le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Si los hijos se van de nada al suelo, porque el sueño de sus sueños no les da Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar Corazón, corazón de plomo como que siempre me esperan nadar